Dale, dale don dale, pa' que se mueva la gale, pa' que pa' lo anormale y hay que se le vale, voy a ser dale. Dale, dale don dale, pa' que se mueva la gale, pa' lo anormale y hay que se le vale, voy a ser dale. Como que Maclaren papilla ron en fina, como un ron que fina, tremenda sacina, se pina, se guía, se quita y se maquilla. Tranquila chiquilla, vos te siento mi sía, hoy no va a ser mía, el ron de desafía, segura en mi vía. Un punto se te tira y tu novio se activa, ya te volagaría y se vende que lo pilla, no le va, no confía. Dale, dale don dale, pa' que se mueva la gale, pa' que pa' lo anormale y hay que se le vale, voy a ser dale. Dale, dale don dale, pa' que se mueva la gale, pa' lo anormale. Dale, dale don dale. Dale, dale don dale. Me dice mami que esta noche de estar garete, dale papi que te suelta como un gavete. Te andas cansando el boster y lo muerto al pete, que se tire que te suelta como un gavete. Es una pileta la dame pa' darte frente, que se dicen que tu suelta como un gavete. Entonces si la de tu suelta como un gavete, dale un man que tu suelta como un gavete. Yo soy tu gato, ella es mi gata de celo, quiere buscarle buleo del dueno, quiere fingir que no le gusta blimpineo. Y cuando te andas de abajo con un pereo, por ahi ante su novio un fantasmeo. Me ta' que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el construyeo. Y aquí se la han bajado, me lo llevo. Dale, dale don dale, pa' que se mueva la gale, pa' lo anormale. Y aquí se les vale, bote lo dale, 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 dale don dale. Pate que mueva la gale, pa' lo anormale. Y aquí se les vale, bote lo dale, dale. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.